Alerte por lo que está pasando en Corea del Norte La noticia fue brutal El gobierno de Corea del Norte había dado una orden Su ejército se tenía que movilizar Esto por una extraña razón Había llegado al país una misteriosa fiebre La cual se habían reportado ya más de un millón de casos Y de ellos, varios ya habían fallecido ¿Pero qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Y qué situación está viviendo actualmente Corea del Norte? Bueno, para poder entenderlo todo Vayamos paso a paso Como todos sabemos En 2020 llegó una nueva enfermedad La cual puso de rodillas al mundo Esta se expandió de manera rápida Llegando a todos los confines del planeta Causando millones de contagiados Y también millones de fallecidos Fue tan brutal Que incluso, tal vez tú Perdiste a una persona especial por esta enfermedad Pero tras años de dolor, sufrimiento y miedo Por fin Muchos países, gracias a las vacunas Y a los tratamientos Trabajados por los científicos Han asegurado que han vencido a la nueva enfermedad Han quitado los confinamientos Y se acercan poco a poco a la nueva normalidad Pero eso no pasó en Corea del Norte Y es que el gobierno de ese país Cuando se reportó la nueva enfermedad Lo que hizo fue cerrar sus puertas Si antes para la gente Era casi imposible entrar Y casi imposible salir Con la llegada de la nueva enfermedad Las puertas se cerraron completamente Gracias a esto Corea del Norte No reportó ni un solo caso Pero todo cambió el 16 de mayo Cuando el gobierno de Corea del Norte Se puso en alerta máxima Tal cual Y es que reportó Más de un millón de personas Que se habían contagiado De una misteriosa fiebre Es decir Uno de cada 25 norcoreanos Ya que el país tiene 25 millones de habitantes Se habían infectado En tan solo unos cuantos días Es por eso que puso en alerta a su ejército Los movilizó Para así intentar salvar la vida de las personas Incluso El máximo líder de Corea del Norte Kim Jong-un Mandó un comunicado a su país En el cual decía La propagación de la epidemia maligna Es la mayor convulsión Que ha caído sobre nuestro país Desde su fundación Es por eso que nuestro gobierno Ha impulsado un control de máxima emergencia A nivel nacional Si Corea del Norte Está realmente en problemas Y es que como te comenté Hace unos días Fue cuando se reportó Un millón de casos Pero esta cifra podría ser hoy Muchísimos más Pero aquí llega la pregunta ¿Por qué Corea del Norte Está viviendo esto? Cuando te comento A nivel mundial Varios países Ya le ganaron a la nueva enfermedad Y en segundo lugar ¿Qué podría pasar ahora? ¿Y por qué? Hay una alerta mundial sobre esto Bueno Empecemos diciendo ¿Por qué Corea del Norte Está viviendo esta situación? Porque durante los dos últimos años Rechazó completamente Toda la ayuda internacional Sí Por más que le ofrecieron vacunas No las aceptó Y la única forma Con la cual Intentó controlar el virus Fue con el cierre de sus fronteras El cual empezó en enero del 2020 Y continuó hasta ahora Pero parece que la situación Ya se le salió de control Pero ¿Por qué Corea del Norte Rechazó las vacunas? Bueno No se sabe Algunos creen que estaban buscando Las mejores vacunas Las más efectivas Y por eso estaban esperando Otros en cambio aseguran Que el suministro de vacunas extranjeras Venían con ciertas condiciones Que Corea del Norte No aceptó Pero otros en cambio creen Que tiene que ver Con su filosofía Y es que el gobierno de Corea del Norte Siempre ha manejado Que ellos son autosuficientes Y por eso Pedir ayuda No es una opción Ahora bien Todo se complica más Porque el sistema de salud De Corea del Norte Es muy malo Para empezar Ni siquiera pueden hacer pruebas No tienen medicamentos No tienen sistemas Para poder lidiar Con la nueva enfermedad Desde respiradores Hasta ventiladores Es así Que se cree que Corea del Norte Va a vivir realmente Una crisis humanitaria Y puede ser incluso el país Que más sufra La nueva enfermedad Algo que realmente Para muchos Es increíble Porque te repito Y hay vacunas Y tratamientos Pero por el gobierno De Corea del Norte La población del país No puede tener acceso a ellos Por esa razón Como ni siquiera hay pruebas Solo reportan Que están teniendo Una misteriosa fiebre Pero solo eso Y nada más Algunos científicos Incluso creen Que podría ser La variante Omicron La cual es la menos peligrosa Pero la más contagiosa Aunque eso sí Es menos peligrosa Para los que ya están vacunados Y como la gente De Corea del Norte No está vacunada Tal vez para ellos Sí será muy peligrosa Por otra parte Hay algunas acusaciones Que aseguran Que la élite de Corea del Norte Es decir Los que gobiernan el país Ya han sido vacunados Pero que en cambio Como ya te comenté La gran mayoría De norcoreanos No ha recibido ni una sola dosis Ahora bien La Organización Mundial de la Salud Ha expresado su gran preocupación Sobre lo que está pasando En Corea del Norte Mandando un mensaje muy claro Que Corea del Norte Se puede convertir En un laboratorio biológico Para la nueva enfermedad Y es que tendría 25 millones de personas Donde el virus podría entrar Y ahí mutar Y nacer así Un virus mucho más letal Mucho más terrible Es así que lo que está pasando En Corea del Norte Es perturbador por dos razones La primera No se sabe cuánta gente Realmente va a sufrir Por las malas decisiones De su gobierno ¿Cuántas personas van a terminar sin vida? Y en segundo lugar De ahí podría salir un nuevo virus Incluso Mucho más peligroso Que todas las variantes anteriores Ahora tú ya sabes Qué es lo que está pasando En Corea del Norte Tras esto dime Tú qué piensas Yo en lo personal Te voy a ser muy honesta La verdad Me sorprende cómo los gobiernos Toman decisiones Simplemente políticas Sin escuchar a los expertos Esto sin importarles Que pueda costar la vida De millones de personas Triste Pero cierta O dime Tú qué opinas Antes de irme Te invito a que me sigas En mi canal de misterio y terror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador No es apto para personas sensibles Archivos Miedo Ahí hablo de temas Que otros No se atreven a hablar Archivos Miedo Pero te repito No es apto para cualquiera Aún así Si te atreves Te espero En Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau Chau